La salida de Pedro Fernández, él no ha sido el único que ha tirado la toalla o ha dejado el barco. Hay varios famosos que han dejado así las telenovelas. A raíz de la sorpresiva salida de Pedro Fernández como protagonista principal de una historia de telenovela, este no ha sido el único. Aquí un breve recuento de algunos de ellos. ¿Quién no recuerda la historia de Cómplices al Rescate? Su protagonista de pronto dijo adiós. La productora en ese momento, Rocio Campo y el padre de la niña, se vieron en la necesidad de anunciar la baja. El motivo por asuntos escolares y de tiempos en su lugar fue Daniela Luján. Por otro lado, en Siempre te amaré, protagonizada por Laura Flores y Fernando Carrillo y en plena cúspide de éxito, su productor Juan Osorio anunció el retiro de Carrillo. El motivo fue que el actor no logró quedarse para el alargamiento de esta historia tras el éxito. Este ya tenía proyectos pactados en Estados Unidos, Arturo Peniche en Trolquite. En Mujer de Madera, una de las protagonistas se vio la necesidad de abandonar el proyecto, pues incluso desde el arranque se rumoraba sobre su embarazo. A los tres meses, Emilio La Rosa, productor de esta exitosa telenovela, anunció que una Patricia Rojo sería quien diera vida al rol principal. La actriz Adriana Nieto, protagonista de Locura de Amor en el año 2000, junto a Juan Soler, a tan solo 30 días de terminar la historia, su productor Roberto Gómez Fernández decidió terminar con su personaje, el motivo por una actitud poco profesional, que incluía retrasos en horas de grabación, falta de respeto y fue Irán Castillo quien terminó el melodrama. Hoy la admirada de la prensa y miles de seguidores señala a Pedro Fernández, quien ayer anunció que por motivos de salud salía de hasta el fin del mundo. Televisa Espectáculos, Félix Palomo.